Para agradarte a ti yo necesito Libar el puro lestar de los naldos Y beber un rocío de violeta En un cáriz de lirios traspasado Como no voy a compararte con las rosas del sador Si todo en ti es singular Un aroma exquisito te satura en las manos Y azules mariposas se embriagan con tu amor Solo te pido señor que tú le des puertas a mi corazón Que tú a mí ven las llamas que un día se apagó Solo te pido señor que tu presencia venga contigo Sé que no estoy solo Mira que soy débil Pero sé que estás conmigo Yo soy como las horas del mar Yo soy como las horas del mar Se rompen cuando tú pasas Y se echan a llorar Para agradarte a ti yo necesito Llenarme de fragancia o de eterna primavera Y poner en la voz y en las palabras El amor y la pureza Para cantarte a ti yo necesito Para cantarte a ti yo necesito Que nunca vi delirio traspasado Solo te pido señor que tú le des puertas a mi corazón Que tú a mí ven las llamas que un día se apagó Solo te pido señor que tu presencia venga contigo Sé que no estoy solo Mira que soy débil Pero sé que estás conmigo Yo soy como las horas del mar Se rompen cuando tú pasas No se te puede aguantar Yo soy como las horas del mar Se rompen cuando tú pasas Y se echan a llorar Yo soy como las horas del mar Yo soy como las horas del mar Se rompen cuando tú pasas No se te puede aguantar Yo soy como las horas del mar Se rompen cuando tú pasas Y se echan a llorar Gracias por ver el video.